Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un artista ruso que se llama Andrei Moloquim, que tendrá unos 56 años y que ha hecho, por encargo de una revista española que se llama Libro, ha hecho una copa del mundo que es como la actual, la que se llevará al ganador y que está rellena de petróleo y la ha titulado la copa más sucia del mundo. Creo que se llama así, pero en inglés. Y dice que la va a vender cuando salga a la venta. Ha salido la portada del libro. Él vive desde hace 20 años en Francia, en un pueblo del sur de Francia, y tiene una nave industrial que le llama la Fundición. Él es muy crítico con Rusia, muy crítico con Putin, es muy crítico también con el sistema de libre mercado, porque dice que se nutre de la sangre, de la carne, etc. Pero sobre todo es muy crítico con el actual mundial de fútbol de Qatar, el que salió ganador Qatar. Y bueno, él dice que 150 millones de dólares son los que han costado los sobornos para conseguir eso. Después de eso, Clinton, la venganza de Clinton fue que él pensaba que iba a ser Norteamérica, y su venganza fue que la fiscal norteamericana investigó a la FIFA, y entonces procesó a 25 de sus miembros. Y a partir de ahora, cuando se vota, se vota con la mano alzada, etc. Está hecho porque él es muy crítico con la FIFA también. Bueno, el canal de hoy se llama, tengo que leer, Los Sangres, Sudor y Petróleo, André Molotkin. Voy a hablar un poquito de la pieza, en concreto esta pieza, y voy a hablar un poquitín de él, porque es muy interesante lo que está haciendo y lo que ha hecho. Él hace muchísimas piezas con sangre, con sangre humana. Entonces, por ejemplo, ha hecho una pieza de Putin, que la pone en una iglesia inglesa, y entonces es una sangre que está bombeando. Esa sangre que bombea a la imagen de Putin, una especie de fotografía de neón, pero rellena de sangre, está hecha con sangre de los ucranianos. Él dice, la materia, o sea, sangre y petróleo es la materia del Mundial de Qatar. Según este artista ruso dice, porque ha costado muchísimas muertes de paquistaníes. Aunque dice el presidente de la FIFA, que es un italiano, no me acuerdo cómo se llama, que realmente Europa y Occidente en general no está para dar clase de nada a nadie. Tener en cuenta que Qatar es un país rico, cuyo 80% de la población tiene muy poca población, son inmigrantes y es un país petrolífero muy, muy poderoso. Está llevado a alguna especie de monarquía, dictadura, etcétera, que tiene prisa, digamos, por prestigiarse en el mundo. Y entonces Qatar es una excusa para, digamos, atraer esas miradas. Pero yo también pienso que no caen bien, que os diga, por otros muchos motivos. Bueno, dice nuestro artista ruso, creo que la FIFA ha sido durante años una organización oficial más bien tramposa, bueno, que utiliza el fútbol como herramienta para limpiar su corrupción. Todos los iconos y símbolos han sido creados como instrumentos para manipular a la gente. Así que se me ocurrió rellenar el trofeo con el único ingrediente que se representa. O sea, lo ha rellenado de petróleo auténtico sin refinar de Qatar. O sea, el trofeo, que es de lo que os voy a hablar hoy en este canal, el trofeo del mundial, que normalmente está bañado de oro, es como cristal que está relleno de crudo de Qatar. Bueno, André, os he dicho que él ha estado en el ejército en Rusia durante dos años. En Siberia se dedicaba a transportar, no sé si eran los misiles o a controlarlo, alguna cosa así. Bueno, André Molotkin crea un arte político. Él se ha ido de Rusia, se ha ido también toda su familia. Su familia se fue cuando la invasión de Ucrania. Dice que no soportan más. Bueno, su última obra es una reproducción de la Copa del Mundo, que es un encargo de la revista Líbero, que sale en la portada, que lo he puesto en el blog, en la primera plana. Entonces, lo que ha hecho ha sido rellenarla con crudo de Qatar. Con otra, bueno, lo que ha hecho ha sido criticar el régimen de Putin. Dice, es el icono de una victoria vacía, porque la única victoria que entienden las petrocracias es el de la sangre y el petróleo. Bueno, en 1970, tras terminar el Mundial de México, la FIFA convocó un concurso para diseñar un nuevo trofeo. Y entonces, un nuevo trofeo para los campeones del mundo. Entonces, hasta entonces, el vencedor de la Copa del Mundo lo que hacía era llevarse uno que era la Copa Jules Rimet, que era en honor a la primera persona que había convocado por primera vez esos campeonatos del mundo. Presidente del organismo de fútbol, el primero. Eligente ganador, bueno, el diseño ganador, perdón, fue por el artista italiano Silvio Gacchanina, que representa a dos hombres que están entrelazados sosteniendo un globo terráqueo. Más de 50 años después, el artista ruso Andrei Molkin, que nace en Kostroma o Blast, que tiene 56 años en este momento, ha creado una reproducción exacta de ese trofeo y lo ha rellenado de petróleo qatarí. Tiene el certificado de origen del petróleo qatarí, y eso me hace su gracia, como jamón de jabugo, en el cual denuncia la muerte, se lo ha facilitado el gobierno francés. Él lo ha pedido expresamente, tiene un certificado. Él denuncia la muerte, ha habido muchísimas, muchísimas muertes de pobres trabajadores mal pagados pakistaníes. Denuncia la muerte y la corrupción que envuelve la Copa del Mundo, que se celebra estos días en Qatar. Él le llama The Dirtest Cup, la copa más sucia en inglés. Ahora ha sido encargada por la revista española Líbero, que lo ha puesto en esta pieza. Y esta pieza lo que pasa es que ha tenido muchísima fama. O sea, de pronto, de la noche a la mañana, es un encargo para una revista, y de la noche a la mañana, pues ha saltado las primeras planas de otros lugares. Y estuvo expuesta la Galería Nueva de Madrid, donde podríamos suponer que fue un éxito, pues la lona de dos metros, con una imagen de la obra que anunciaba la muestra, fue robada pocas horas después de ser desplegada. Cuando termine... Es que me parece muy acertada la crítica que ha hecho. Rellenar una copa del mundo de petróleo. Cuando termine... No la he dejado entera llena, eh. Cuando termine el torreo, la copa de Moloquin viajará a París y se pondrá a la venta en una web Archie por ciento... No, ciento cincuenta. Ciento quince millones de euros, que son la cantidad de soborno gastada por el gobierno catarí para conseguir que fuera a Catar el Mundial de México. Yo creo que estas cosas se han hecho siempre, que Dios me perdone. Siempre que ha habido este tipo de cosas. Bueno, porque prestigia, da muchísima publicidad. Lo pone en el mapa, por decirlo de alguna forma. Se une a la investigación del FBI. Bueno, pues tiene que ser el FBI el que lo diga. Ya lo sabemos. Al otro lado de la pantalla, el ruso está ahí. Le han hecho una entrevista. Le estoy contando una entrevista del país. Y el ruso está ahí como retorciéndose en la silla porque está terminando una pieza. Quiere compartir pantalla para mostrarnos una obra en la que está trabajando el protagonista, Putin. Dice, tú sabes cómo demonios se hace esto porque está manipulando al ordenador y le está preguntando al periodista español que cómo se hace eso. Él dice que en su nave, la obra industrial que se llama Fundición también ha permitido que otros trabajadores, otros artistas de otros lugares del mundo trabajen, como por ejemplo nuestro Santiago Sierra, que os tengo que hablar un día de él, porque es muy polémico. Uno lo odia, otro lo ama. A mí me gusta, pero se lo puedo decir fuerte porque está siendo muy denostado por las prácticas que tiene a la hora de hacer piezas. Bueno, dos minutos después aparece en el monitor una imagen del mandatario rojo, y un líquido rojo que le va subiendo por el rostro. Dice, mi primera idea era mezclar sangre y petróleo en la Copa del Mundo. Quería ponerme en contacto con familias de trabajadores paquistaníes que hubiesen fallecido en la construcción, que han sido muchas, y decatar que sus padres me donaran sangre para que yo la usara en la pieza. Pensé que mezclar el crudo y sangre y jugar con las distintas densidades de cada líquido sería una bonita metáfora de cómo el ser humano es hoy considerado inferior al negocio del petróleo. Creyeron los del libro que era una gran idea, pero que mejor centrarnos en algo más simple. O sea, la misma revista que se la han cargado ha dicho, déjala, déjala, nos vamos a centrar en el petróleo. Todo en este mundial es un juego sucio de moral líquida que nos llega directo desde una tubería. Bueno, la vida y obra de este Molotkin llegan marcadas por los años entre 1985 y 1987 en que él va a servir al ejército ruso en Siberia. Transportando misiles de entrada y salida a Siberia. Bueno, ahí aprendió a odiar el sistema y a dudar de toda autoridad. Mirad, este señor, aunque lo veáis así, muy protesta, muy moderno y tal, está totalmente en contra de la agresión que están teniendo las piezas de arte estos días, pero totalmente en contra. Él dice que el que quiere expresarse que haga alguna pieza de arte, que está en contra del sistema, pues que haga una pieza de arte que todo el mundo lo puede hacer. De alguna forma hay un poco de razón. Dice que la única revolución posible es la que se arme desde el arte y desde la cultura. Después de estos dos años que estuvo en Siberia trabajando como militar, se fue a la universidad de cabeza y dice que se puso a estudiar y hizo una carrera de arte. Bueno, tal licenciarse en arte en la universidad de Stroganov. La Unión Soviética tenía buenas universidades, no sé si después de desmembrarse el Estado sigue teniéndolas, pero tenía fama de muy buenas universidades y allí como es gratuita la universidad hay bastante gente licenciada. Es bastante culto el pueblo ruso y a nivel artístico ellos fueron los primeros vanguardistas, aunque nuestra información no venga sesgada, fueron los primeros. Ellos los primeros y los italianos los segundos, pero la historia del arte se la ha inventado quien sea. Bueno, él inventó, él ha desarrollado, él es conceptual, entonces ha desarrollado un estilo que hace mucho guiño al constructivismo. Yo pienso en el constructivismo y siempre lo asocio a la Torre Tatlin, el constructivismo soviético que fue maravilloso. Bueno, se convirtió en algo completamente suyo años más tarde cuando empezó a experimentar con sangre humana. Dice, las ideas del constructivismo son claves para mí. Es un trabajo colectivo muy conectado con la realidad. La mayoría del arte realmente es fruto del capricho de alguien muy rico y poderoso. El constructivismo rompe con todo eso. Realmente, sí cambia la sociedad y no solo con sus ideas, sino también en lo técnico. Inventa artilugios para desarrollarse que luego fueron usados para otros campos. Bueno, hoy vive y trabaja en Malburguet, que es un pueblo sur de Francia. Me hace gracia porque los rusos y la gente que teníamos del norte de Europa, no, teníamos Estonia, el ruso no teníamos, teníamos Estonia, el lituano, el lituano, Estonia, bueno, de las repúblicas que eran rusas hace cinco minutos cuando venían. Nosotros íbamos abrigados en invierno porque estábamos helados de frío y ellos iban en camiseta y decían, si esto no es frío, esto es calor. Yo decía, madre mía, las temperaturas subjetivas iban todo el año sin abrigar porque decían que no, que eso, porque estaban acostumbrados a los hielos, a vivir todo el año nevado y con nieve y con nuestra temperatura de 20 grados les parecía, ¡buah! Estaba chupado, iban vestidos de verano. Bueno, viven en el sur de Francia y tienen una cooperativa donde se fabricaba, o sea, su nave industrial se fabricaba con un trozo de tierra, había trabajadores españoles e italianos que estaban luchando contra el fascismo, entonces fabricaban armas y eso, todos los que habían huido de fascismo italiano, español, etcétera. Y entonces lo bautizó al complejo, no solamente es una nave sino todo, un terreno alrededor de Foundry, la fundición en inglés, aquí se puede ver alguna de sus grandes instalaciones y también una gran obra que reproduce una hoja y un martillo que se la regaló Kane West, no, Kane West. Bueno, dice, me la regaló Kane West, él la compró y pensó que quedaría mejor en este entorno. Por aquí también han expuesto y trabajado otros artistas como Santiago Sierra, que os lo he contado, dice, en mi casa encaja con lo que soy, dice, es mi casa, encaja con lo que soy. Tras 20 años lleno y viniendo a Rusia, finalmente se ha hecho imposible para mí volver allí. mi familia también tuvo que salir del país tras la invasión de Ucrania. El único futuro de Rusia pasa por derrocar el régimen de este criminal que es Putin. ¿Onda? Bueno, en marzo de este año Molotkin instaló una enorme imagen de Putin en una iglesia en el centro de Londres que hizo con sangre humana de colaboradores suyos ucranios. Dice, la gente reacciona de forma distinta cuando les pido sangre para mis obras. ¿Creen que es más práctico donar sangre para un hospital? Yo también. Pero yo les convenzo de que donar sangre para el arte es igual de vital y de importante. Tampoco es que les pida litros y litros, solamente les pido un poco. Bueno, en la final de Venecia 2020, él representó a Rusia y dice que incluía una obra, bueno, ahí estaba una obra de Molotkin que era una representación de la victoria de Samotrasia en la cual, sabéis que es como un ángel que está así descabezado, a través de unas válvulas se le insufla sangre a un soldado ruso y a un soldado checheno. Dice, es un ejercicio de control de riego. El curador del pabellón ruso decidió mantener la obra allí, pero le quitó cualquier explicación. O sea, la descripción la quitó. Dice él, hay artistas que se sorprenden cuando le censuran. Puedes ser agresivo, ¿no? Dice, te borran del todo, pero yo no tanto, estoy acostumbrado. Mira, si alguien te dice fastídiate, es muy probable que tú le respondas que te fastidies también tú. Es así de simple. Bueno, él dice, hasta me lo esperaba, la relación con el establishment del mundo del arte es casi tan mala como la opinión que tiene de la escena de los museos, le está en contra de los museos. Dice, el mundo del arte no es que sea conservador, es que es reaccionario. Hice algo en la Tech Modern en el 2009 y todo lo demás que había allí era nostalgia, te sentías muy protegido. Dice, de hecho, te sientes más protegido en un sitio como la Tech que en un taxi que coges para llegar hasta allí porque, al menos en el taxi, hablas con el conductor de Ucrania, de la inflexión, del debate, etc. La Tech es como un museo clásico pero con un nombre estúpido. A pesar de todo esto, el creador ruso se muestra totalmente opuesto a las agresiones que están haciendo al vandalismo contra las piezas de arte que hay en los museos. O sea, el utilizar un museo como un campo de juego o de escenificar protestas. Dice que es totalmente injusto porque dice que el arte es justamente lo que quiere es lo contrario. Él hace eso y la mayoría de artistas han hecho eso. Que al luchar contra el sistema arremeter contra las cosas que son injustas. Dice, mira, te voy a contar una historia. Hace 35 años un amigo mío, artista, Alexander Bremer, dibujó un signo de dólar sobre una obra de Malevich expuesta en Absalom. Sabía que si lo hacía en Estados Unidos eran 15 años de prisión pero lo hizo en Holanda porque sabía que allí solo eran 5 meses de condena. ¡Qué canalla! Quería llevar la revolución a la imagen de Malevich. Muy bien, pero lo mejor de la historia es que los de seguridad del museo tardaron 15 minutos en arrestarlo y lo terminaron haciendo porque fue él mismo quien fue hasta ellos para contarles lo que había hecho sobre la obra de Malevich. Ellos se creían que el signo de dólar ya estaba allí. ¡Por sí! Que era parte de la pieza. No veo muy efectiva su acción. Debes de construir la estructura de poder. no usar una obra de Van Gogh para ponerle al mismo nivel de destrucción que al poder. Los museos son para lanzar mensajes desde el arte. Muy bonito lo que dice y yo también lo pienso. Bueno, hasta mañana que os hablaré del nuevo artista. ¡Bye!